La consiguió Villateresa, la vuelve a robar, por acá aparezca Juan Pablo Fagundes, el centro, se cierra la pelota, goooooool, goooooool, que digo gol, fue un verdadero golazo de Juan Pablo Fagundes, metió el centro sobre el segundo palo, la pelota se colgó en el ángulo, si hay que ganar, hay que ganarlo de esta manera, con golazo y pico, Villateresa 1, defensor esporticero, sorprende Charrúa, gana el Villa, aquí en la Tierra de los Teros, golazo de Villateresa, te diría que hasta de manera inesperada, por parte del número 6 Fagundes, yo no sé si quiso pegarle al arco, quiso tirar un centro, lo cierto es que tiró una volea a donde caiga, y donde caiga fue el ángulo mismo, rompe con el partido Villateresa, un golazo inesperado de lo mejor que se ha visto en el torneo. Esport, 8.90 más, mucho más. Va a venir el centro por Fagundes, pelota que subirá al cielo y caerá dentro del área, va el equipo de Villateresa, meten el centro pasado, segundo palo, el cabezazo, goooooool, 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 amargame y subió, gol de Villateresa, el centro al área, para encontrar el cabezazo y de esta manera poner el segundo gol, para que Villateresa grite, para que Villateresa festeje, para que Villateresa se ilusione, de esta manera, para poder buscar una solución al problema, al problema del descenso, aparece el número 8, para saltar y buscar la pelota, el Pipi Baxter pone el gol, Villateresa 2, defensor esporticero, Villateresa quiere seguir siendo profesional, no se quiere ir a la primera materna. Gol de partido, gol de 3 puntos, hizo todo lo que debía hacer Villateresa, hizo todo el tiempo que pudo, parcimonioso, para tirar el tiro de esquina, pero fue muy bien servido, y apareció por el corazón del área, suelto y libre, el Pipi Baxter, apareció para conectar a la red, y poner un gol que es un mazazo para el defensor esporting y para el partido, lo va a ganar con justicia, a pura estrategia, Villateresa. Sport, 8.90 más, mucho más. Momento, reitero, clave en el juego, gana 2 a 0, Villateresa y es el gran matacazo del campeonato, va a venir el lateral defensor, pelota que va al área, intenta despejar al mirón, la bola conseguirá el equipo violenta, presiona Santana, el centro que va para Pires, Pires con el paso al medio, intenta la empujada, pelota, gol, 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 de defensor esporting, aparece para conectar justo, el jugador Pacuto Mayo, defensor esporting, le pone suspenso el juego, Villateresa 2, defensor esporting 1. Necesitaba espacio defensor esporting y viene de una pelota en largo, la sirven muy bien, Pires al medio, de cabeza para que la empuje Mayo, que llegaba justamente en la línea del arco para empujar la pelota, gol que le pone picante al partido, quedan 5 más descuentos que serán varios. Sport, 8.90 más. Mucho más.